No, en realidad lo que se está haciendo siempre siguiendo paso a paso las recomendaciones que nos brinda el COE regional y el COE central y a raíz de un comunicado que recibimos la semana pasada donde se nos invita a limitar el acceso en lo máximo posible con respecto a las zonas rojas limitando la circulación al mínimo de todas las personas que provengan de zonas rojas, incluso sean proveedores eventuales y sean esenciales, perdón, y sean de manera eventual o permanente, limitar el control y exigir el control, ¿no es cierto?, de sus permisos de circulación los mismos habían caducado la semana pasada después de que habló el presidente entonces lo que estamos haciendo es tratar de controlar un poquito más los accesos no está todo blindado, lo que sí está todo más protegido estamos tratando de dar un poquito más de seguridad, haciendo cuestiones, ¿no es cierto?, que van de la mano de las recomendaciones del COE ¿qué intentamos con esto?, intentamos, como vuelvo a repetir, que tengamos un mayor control de las personas que ingresan a Villa del Totoral por eso centralizamos todo en el arco de ingreso en este momento, estamos por hacer hoy la colocación de un nuevo contenedor con tres oficinas más para la cuestión sanitaria, salud y control policial también hacer un control del análisis bromatológico y de mercaderías todo eso va en suma de lo que ya se viene haciendo el control pequeño que teníamos ahí, lo hemos trasladado a la ruta 17 hasta Camino Sarmiento para también tener un mayor control de ese ingreso se está haciendo lo imposible para no caer en dejar de ser zona blanca y nos preocupó muy mucho la posibilidad de que el día miércoles Buenos Aires vuelva a fase 1 todas las comunicaciones de transportistas lleguen a Córdoba desde Buenos Aires y eso nos preocupa entonces estamos tratando de hacer lo imposible para seguir manteniendo Alberto, ¿qué pasa con los proveedores? me cuentan algunos comerciantes de que han tenido que ir a buscar mercadería a la ruta porque los proveedores no pudieron ingresar seguramente han sido proveedores que no contaban con los permisos de circulación autorizados en este momento nosotros estamos haciendo especial hincapié en estas cosas y estamos tratando de darle mayor seguridad al vecino que después va a ir a hacer las compras y a todo, que la mercadería que va a dar la compra esté transportada por un transportista autorizado y que haya cumplido con las normas de seguridad recuerden todos que acá nosotros tenemos que hacer un segundo control de los controles que ya se vienen realizando en la ruta a través de gendarmería entonces si las personas llegan acá uno induce que en principio su control, su permiso está bien, está en regla pero cuando nosotros prestamos mayor atención vemos que son permisos que están vencidos que caducaron o que se vencieron después del anuncio presidencial la idea es resguardar, cuidar y proteger la zona blanca es decir, mantener la categoría para poder realizar en forma interna actividades que nos permite en la fase que nos encontramos me imagino que esa es la idea principal, Alberto la idea principal es mantener, ya salimos del aislamiento es mantener el distanciamiento nosotros gracias a Dios el inconveniente no lo hemos tenido a nivel interno y por ahí también pedimos la disculpa del caso de todas las torpezas que pueden llegar a generar esta posibilidad de blindar o bloquear algún acceso por todo lo que pasa obviamente son medidas antipáticas, son medidas que son difíciles de tomar incluso hasta veces pueden ser contradictorias pero en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos para sostener esta zona blanca que tanto nos ha costado y vemos con qué fragilidad se cae eso lo hemos visto en Salsipuedes, lo hemos visto en Saldán lo hemos visto en Tralasierra entonces queremos proteger un poco más siempre respetando los protocolos y la experiencia de los que conocen no, no andamos radivinando todo el tiempo esto es tener una planificación seguir los alineamientos y cada vez que tengamos que endurecer más las cosas por más que las medias sigan siendo antipáticas y la gente se enoje prefiero que se enoje en este momento y que sepa que la estamos cuidando y que estamos tratando de albergar y mantener un lugar con zona blanca a evitar la mayor cantidad de riesgos que sea posible Bien, ¿ustedes hacen un seguimiento Alberto de la gente que pretende instalarse venir a visitar a sus familiares que tienen casas acá o que vienen y provienen de alguna zona roja ¿ustedes hacen un seguimiento de esto? Sí, en ese punto está muy buena la pregunta Ariel porque está bueno también llevar tranquilidad llevar tranquilidad a la sociedad y no generar tanto miedo con algunas cuestiones pero sí ser cautos, ¿no es cierto? ser cautalosos nosotros llevamos realizando controles de personas que ingresaron al pueblo desde localidades tanto de fuera de la provincia de fuera del país de cualquier lugar venimos llevando controles de más de 70 personas que lo hace el hospital lo hace la policía y lo hace el municipio sería nuestro COE local acá con ayuda de Guadamero y todo vamos haciendo el seguimiento de todas esas cuestiones incluso los fines de semana también hacemos hincapié en las reuniones familiares que incluso a veces uno comete el error de decir están habilitadas las reuniones familiares y permite que vengan personas de otras localidades que son zona roja y no se puede en este momento interdepartamental si son zona blanca puede llegar a ser o sea un vecino de las Peñas un vecino de Cañas no se puede que vengan de otro departamento que vengan del departamento de Colón del departamento de Capital todas esas cuestiones nosotros las canalizamos por la policía y por Gendarmería para tratar de mitigar todas esas cuestiones que como digo no es que no correspondan y sabemos que la gente está cansada y que tienen un montón de necesidad de juntarse con sus seres queridos pero intentamos nosotros que eso se haga en la manera del respeto por la zona blanca que tanto nos ha costado bien Alberto muchísimas gracias muy amable muchas gracias que tengamos el día hasta luego